El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, ¿quién le pega? ¿Quién le pega? Guío, golazo, pago de gol, apago la luz y me voy, golazo. Mira Caleri para el gol, Palacio se la da y Caleri se va, se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 Cantalo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tor! 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 ¡Underdreizehnte Spielminute! ¡Die Kanzlerin rastet aus! ¡Der Bundespräsident rastet aus! ¡Götze rastet aus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!